Bien, Joandri Barrios nos formula la siguiente pregunta. Si el bosón de Higgs explica la masa de las partículas, ¿cómo sería su interacción con objetos cotidianos de diferente tamaño y masas como un lápiz o un sillón? Bueno, como él dice, el bosón de Higgs explica la masa de las partículas fundamentales, los componentes más pequeños de la materia. Así que para entender cómo el bosón de Higgs interactúa con objetos cotidianos como un sillón o como un lápiz, lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son las partículas fundamentales que componen el lápiz o el sillón. Y para eso lo que voy a hacer es empezar por la estructura atómica y ver cuáles son las partículas elementales que componen los átomos. Los átomos, como sabéis, están constituidos por protones y por neutrones que están concentrados dentro del núcleo atómico. Y tienen además también electrones que se mueven a su alrededor. Estos electrones son partículas elementales y adquieren su masa a través de la interacción con el campo de Higgs. Pero tienen una masa muy pequeñita. La interacción es muy débil y la masa del electrón es unas 2000 veces más pequeña que la masa del protón. De manera que la masa de los átomos, la masa del sillón o la masa del lápiz, está básicamente concentrada en los protones y los neutrones que forman el núcleo atómico. Los protones y los neutrones son objetos muy parecidos. El protón tiene carga eléctrica positiva, el neutrón no tiene carga eléctrica, pero por lo demás se parecen mucho. La masa del neutrón es un poquito más pesada que la masa del protón, pero muy poquito. Difieren en una parte en mil. Y para que os hagáis una idea de las cantidades de las que estamos hablando, en un kilogramo de masa, tenemos 10 elevado a 27 masas de protón. Los protones y los neutrones, a diferencia de los electrones, no son partículas elementales, tienen estructuras, están compuestos. Y están compuestos por unas partículas elementales que se conocen como quarks y gluones. Y la teoría que nos permite entender cómo se comportan estas partículas elementales, los quarks y los gluones, es lo que conocemos como interacción fuerte, que también se llama cromodinámica cuántica y las siglas en inglés son QCD. Bien, la QCD es una pariente próxima, una hermana, de una teoría que conocemos muy bien y qué es el electromagnetismo. Y para que os hagáis una idea, respecto a la QCD, los quarks serían análogos a lo que son los electrones en el electromagnetismo y los gluones son análogos a lo que son las partículas de luz, los fotones, en el electromagnetismo. En la naturaleza hay seis tipos distintos de quarks, pero para entender cómo es la estructura de los protones y los neutrones nos basta con considerar solo dos de esos tipos, que es lo que conocemos como el quark up y el quark down. El protón es un objeto que está constituido por dos quarks de tipo U y un quark de tipo D. El neutrón, por el contrario, tiene dos quarks de tipo D y un solo quark de tipo U. Y estos quarks se mantienen unidos dentro del protón gracias al pegamento, gluon en inglés quiere decir pegamento, al pergamento que proporcionan los gluones. Están metidos dentro de esta cajita que es el protón. Bien, para entender cómo el protón interacciona con el campo de Higgs, lo que tenemos que hacer es analizar cómo interaccionan con el campo de Higgs las partículas que componen el protón, las partículas elementales que componen el protón. El gluón no tiene interacción directa con el campo de Higgs. El gluón tiene masa cero, no se habla directamente con el campo de Higgs. Los quarks, los quarks up y d sí que tienen interacción, sí que interaccionan con el campo de Higgs, pero lo hacen muy débilmente, casi tan débilmente como el electrón. De hecho, las masas del up y del down, bueno, sumarían como mucho un 1% de la masa total que tiene el protón. Me vais a permitir que haga un experimento imaginario en el que voy a desenchufar la interacción del Higgs al quark up y al quark down. De manera que voy a suponer que estas partículas no interaccionan con el campo de Higgs y por lo tanto su masa es cero. Los físicos podemos hacer este tipo de experimentos en nuestros laboratorios numéricos y si hacemos este experimento en el que todas las partículas que forman el protón tienen masa cero y calculamos cuánto vale la masa de ese protón imaginario, vemos que prácticamente es igual a la masa del protón real. Un 90%, más de un 90% de la masa del protón real vive en este mundo en el que las partículas no interaccionan con el campo de Higgs y no tienen masa. Así que el sillón y el lápiz interaccionan con el campo de Higgs a través de sus partículas elementales, pero su masa, la masa del sillón, tiene muy poquito que ver con la forma en la que esas partículas interaccionan con el campo de Higgs. ¿A qué se debe la masa entonces de esas partículas? Para explicaros a qué se debe la masa de esas partículas voy a utilizar una imagen pictórica que a los físicos nos gusta, aunque bueno, no es más que una imagen pictórica, y es suponer que el protón es una bolsa elástica que tiene contenidas a estas partículas en su interior. Estas partículas se mueven libremente en el interior del protón, no tan libremente porque si intentan escapar, la bolsa elástica se estira pero los devuelve al interior, de manera que decimos que están confinados a moverse dentro de esa bolsita que es el protón. Estos objetos que se están moviendo ahí dentro no tienen energía, precisamente porque se están moviendo dentro del protón, rebotan contra la bolsa elástica, y esa energía, a través de una fórmula muy famosa que todos conocéis, que es la fórmula de Einstein, es equivalente a masa. Así que la masa del protón no tiene que ver con la interacción con el campo de Higgs, es una masa que viene exclusivamente, o casi exclusivamente, de la energía que tienen todas esas partículas que se están moviendo confinadas dentro del protón. Así que la masa del protón es básicamente energía, energía debida a las interacciones fuertes, a los gluones y los quarks que interaccionan fuertemente dentro del protón. Bien, con esto he contestado un poquito a la pregunta de cómo interacciona el sillón y cómo interacciona el lápiz con el campo de Higgs. Interacciona a través de sus partículas fundamentales, pero su masa no está determinada por esa interacción. La masa tiene otro origen diferente. Lo que voy a hacer ahora para terminar es explicaros un poco cómo esa interacción, a pesar de todo, es muy relevante para que el sillón sea como es, para que el lápiz sea como es y el universo sea como es. Y para eso lo que voy a hacer va a ser utilizar esta pequeñita diferencia de masa entre el neutrón y el protón. Os he dicho que el neutrón es un poquito más pesado, muy poquito más pesado que el protón. Y esto se debe a la distinta composición de quarks que tienen el neutrón y el protón. El protón tiene dos quarks up y un quark down, y el neutrón tiene dos quarks down y un quark up. Y sabemos que la interacción con el campo de Higgs es de tal forma que la masa del quark down es un poquito más grande que la masa del quark up. Y eso tiene como consecuencia que el neutrón sea un poquito más pesado que el protón. ¿Qué ocurre en este mundo imaginario que yo me he inventado en el que la masa del up es igual a la masa del down y es cero? En ese mundo imaginario que yo me he inventado, el protón es un poquito más pesado que el neutrón. Y es un poquito más pesado que el neutrón porque tiene carga eléctrica y las interacciones electromagnéticas hacen que tenga un poquito más de masa. Y este hecho, el hecho de que el protón sea un poco más pesado que el neutrón, cambia completamente el mundo. De hecho, cambia completamente, por ejemplo, la estructura del átomo de hidrógeno. ¿Sabéis que el átomo de hidrógeno está formado por un único protón en el centro, en el núcleo, y un único electrón bailando a su alrededor? Y estos dos objetos están ligados formando el átomo de hidrógeno debido a la atracción electromagnética entre estas dos partículas cargadas. Ahora bien, si el protón es más pesado que el neutrón, el protón es inestable. A la naturaleza le gusta buscar mínimos de energía. Entonces el protón decae en un neutrón. Y el neutrón es neutro. Como su nombre indica, no tiene carga eléctrica y, por tanto, no es capaz de mantener al electrón atrapado dentro del átomo de hidrógeno. El electrón vuela fuera del átomo y los átomos de hidrógeno no existen. Hay muchas consecuencias ligadas a cómo las partículas elementales interaccionan con el campo de Higgs. Otra muy particular es, por ejemplo, lo que ocurre con el electrón. Os he dicho que el electrón captura su masa por su interacción con el campo de Higgs. Si desenchufamos la interacción del electrón al campo de Higgs y hacemos que el electrón no tenga masa, este electrón es una partícula que se mueve a la velocidad de la luz. Los núcleos atómicos no son capaces de atraparlo dentro de los átomos y la consecuencia de eso es que los átomos no existen en la naturaleza, tal y como los conocemos. Así que, para concluir respecto a la pregunta que Joandri me ha hecho, los sillones, los lápices y la materia ordinaria interaccionan con el campo de Higgs a través de sus partículas elementales. Esa interacción no es responsable de la masa que tenga el sillón, pero sí es responsable de que el sillón sea como es y que el universo en general sea tal y como lo vemos. Si no estuviese el campo de Higgs, el mundo sería muy distinto a cómo lo observamos.